Música 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 Caballero, Alberto Álvarez, para el cuarto aplauso Música Música pensando yo, que te buscaba yo, que te soñaba yo, que te cantaba y esta noche, que olvidé mujer, cuando esperaría, ya ves, que olvide, que olvide, buscando a la policía, de la policía que he cantado aquel día, ya me encuentro en la canción, solamente la moriría, cuando esperaría, ya ves, que olvide, que olvide, te olvide, te olvide, te olvide, te olvide, cuando esperaría, ya ves, que olvide, te olvide.